Música Gracias al rugby en un de los viajes en Argentina nosotros éramos la selección chilena y estamos jugando con la selección de Mendoza y en un partido que fue fatal, perdimos por más de 100 puntos nos agarramos conmigo y nos pegaron yo de repente tuve un problema con un jugador y el jugador me tiró al suelo y me dejaron en posición tan incómoda y que me sentí súper vulnerable y me llamó mucho la atención lo que me hizo, me sentí muy incómodo y el rugby tiene una tradición hermosa que después siempre se hace como un tercer tiempo donde todos se saludan y se dejan las cosas en la cancha a él le pregunté qué es lo que él hacía, cómo él me ha dejado en esa posición y él me contó que él hacía Jiu Jitsu y me quedó muy bien marcado el nombre, uno porque nunca lo había escuchado y dos porque me llamó mucho la atención en qué efectivo era y ahí después llegué a Chile un poco ya saturado del tema que no había ido a los campeonatos a nivel nacional el rugby siempre me encantaba pero igual ya tenía 18, 19 años y llevaba jugando desde los 5 años ya toda mi vida jugaba en el colegio, jugaba en equipo, jugaba en la selección tuve la suerte de encontrar al Dan que justo vino por primera vez a Chile a hacer un seminario vi un cartel, fui, entré y como yo ya tenía una base de otro deporte que era el rugby por suerte fui a hacer un tackle que justo se lo hizo al Dan el Dan quedó así impresionado al tackle y me dijo André tenés facilidades, vamos a Brasil yo no lo pensé ni dos segundos y me fui a Brasil, dejé a la universidad, dejé a mi pareja actual y me fui unos 4 meses a entrenar a jazz, que este fue el año 2004 o 2003 a los 15, 15, 16 años fue cuando partió todo esto nos gustaba la lucha libre y veíamos así los, no sé, The Undertaker y todos estos gallos así luchando y llevamos eso a nuestros juegos, que teníamos nuestro lugar de juego en la casa y después de eso en el colegio pasamos al rugby y después se consolida todo el Jiu Jitsu pero en un principio siempre hacíamos actividad en familia era algo como muy de nosotros que cualquier cosa hermanable era, pero así, no, no se duda, vamos para adelante nomás como a diferencia de otras personas que van con la intención, cachai, de, no sé, me pegar o no me saltar ni me quiero agarrar o algo, para mí siempre fue como ir a otro lugar a echar la talla, cachai a estar con mi amigo y aprender, pero como que el peso, cachai, de lo que fue el Jiu Jitsu a mí yo lo tomé mucho después, mucho, mucho después en este viaje de Brasil, de 3, 4 meses, me di cuenta que el Jiu Jitsu era espectacular que era una cultura de Brasil, que se vivía, se respiraba y acá en Chile no existía y no había nada y eso ya 2007, 2008 me llega un mail del DAN por las cosas de la vida, que me invita a un torneo en Brasil y fuimos a competir, fue un torneo muy lindo, un torneo de alrededor de 600 atletas lo pasamos súper bien, yo tuve la oportunidad de ganar con kimono, después gané sin kimono me dieron el cinturón azul allá, me hicieron la fachada con los 600 atletas fue bien choro y mi maestro el DAN a lo conmigo, que le gustaba mucho lo que estaba ocurriendo con mi estilo con mi Jiu Jitsu, como era yo como persona así que quería poner una academia acá en Chile, pero con filial de él y perfecto, le dije que sí, feliz, orgulloso eso fue alrededor del año 2008, yo ya siendo azul y los inicios no fueron fáciles, en verdad yo cuando empecé a hacer clases había muchas clases, pero muchas, no digo que una al mes había tres clases en una semana y yo daba tres clases en la semana que de repente no llegaba nadie y tuve que aprender lo que entrenar solo, tuve que aprender como hacer una ruida a la panza o como hacer una planca de brazos sin tener nadie para entrenar y al principio claro, no sé, desmotivada y todo, pero siempre yo con mi pareja, con Bárbara llevo 11 años y con Jiu Jitsu llevo 12 y la Bárbara fue uno de los más propulsores que me decía levántate, ande igual, si igual va a llegar alguien y siempre ella me motivaba tanto que yo al final obviamente uno se levantaba con motivación y aunque no llegara nadie se quedaba infeliz haciendo las técnicas el tiempo empezó a dar sus frutos, empezaron a llegar los alumnos de a poco pero lo que sí me di cuenta que lo más importante era empezar a hacer mi nombre para que la gente supiera quién soy, si buscaba un deporte, llegara a mí y me di cuenta que en Chile había un problema de ego que la caída entre sí no se llevaba muy bien generalmente iban solo a un tipo de competencia y yo quería cambiar eso, quería llegar a todos lados independiente de cual fuera el torneo, independiente de cual fuera la competencia y empecé a competir en todo lo que había me acuerdo que obviamente iban a los nacionales empecé a ir en los torneos de lucha me metí en los torneos de Nehuasa, de la Federación de Yugo los torneos que hubiera empecé a competir, empecé a competir y ahí me di cuenta que al final he dicho que yo lo he tratado de meter a mis alumnos que para ser recordado hay que ser visto ahí el Yubitsu se hizo parte de nuestra vida gracias a Dios hoy día tenemos una de la mejor Academia de Chile con grandes competidores, con mucha gente que va a los torneos y gracias a Dios el Yubitsu ha sido una piedra angular en nuestro desarrollo como persona hoy día soy Cinturón Negro, soy Faisa Preta luego de estar entrenando 10, casi 11 años Yubitsu pero recuerdo mi inicio cuando era Cinturón Blanco con mi hermano Andrés si yo de repente no me inscribía en un torneo, él me inscribía y me motivaba a ser competidor mi carrera profesional sin el apoyo de mi hermano Andrés no lo veo posible, no creo que haya llegado donde llegue hoy en día sin su ayuda tengo mi academia gracias a él, tengo una academia grande con grandes competidores un gran grupo humano y esa filial es gracias a mi hermano Andrés y mi hermano Álvaro hoy en día está haciendo las clases de los niños acá en la academia que también es muy importante para mí todos mis esfuerzos y mis ingresos están destinados a competir internacionalmente trabajo los veranos como promotor junto a mis lucas y con eso me pago los pasajes de la competición me fui a los Panamericanos en California hace poco me fui al Río Open en Río de Janeiro también hace nada y ahora me voy a Europa a competir al Europeo de Masters después del Abierto de Italia en Nápoles el Nacional de España en Madrid y el Nacional de Inglaterra en Londres así que más agradecido la vida no puedo estar Bueno, entonces la primera instancia en la que yo pongo atención con respecto a las clases es cuando yo veo un highlight de los Panams de los niños del 2015 que era un nivel de profesionalismo de como ya los niños estaban uniformados enteros con auspicio de no sé, de los 5 años en adelante, teñidos del pelo y en base a eso empecé a hacerme la idea aparte con la afinidad del tema de mis sobrinos todo pudimos sacar adelante el tema con mi hermano grande Fernando y ahí ya se consolida el tema de la UAP Reñaca y ahí empezamos a hacer clases con los pequeños yo busco el crear una instancia agradable al igual que la hizo mi hermano en su academia o sea, que donde yo esté con mis niños haciendo las clases sea un lugar donde mis alumnos quieran quedarse ahí que quieran aprender y que lo pasen bien el tema es ojalá que el Jiu Jitsu crezca no solo con la UAP sino que con las demás academias que hayan más niños para que haya más roces y puedan compartir más experiencia quizá ojalá más adelante poder hacer campeonatos de niños en Chile y de esta forma consolidar el deporte o sea, si los niños lo parten haciendo ya a cada 7 años más vamos a tener campeones mundiales es una buena manera de poder formar y no con la necesidad de ser estricto sino que con algo que a uno le puede tomar gusto que al final somos como unos pequeños soldaditos uno no se da cuenta pero al final con la gente que uno entrena es la familia porque es una familia que uno elige o sea, imagínate la suerte que uno puede tener más encima de entrenar con mi familia de sangre yo no solamente entreno con mi familia de sangre que son mis dos hermanos mi hijo y mi hija también vienen acá ya son parte de acá mi señora Cinturón Azul también entrena conmigo el lugar donde estamos ahora en la UAP, APJJ, no es un gimnasio puede ser una academia pero en realidad es un dojo es un dojo donde uno viene a buscar así la paz para hacer algo que a uno le gusta que es el arte del Jiu Tzu entonces qué rico poder hacerlo con la familia yo creo que es la mejor suerte que uno puede tener que en este caso son mi hermano, mi hijo y mi señora para mí en realidad ser Cinturón Negro representa años de haberme sacado la cresta en algo que no sabía que iba a tener un premio cuando uno dice que alguien es rico que alguien tiene algo así, que uno es millonario uno se da cuenta que en realidad uno es millonario uno es rico cuando tiene cosas que la plata no puede comprar para mí lo mejor que me ha dado en la vida son mis hijos uno no puede comprar los hijos yo soy rico y me siento más millonario del mundo por tener mi hijo y el Cinturón Negro, a menor escala obviamente, es eso es un premio al esfuerzo y la dedicación que no se compra obviamente hay gente que me va a decir sí, si voy a comprar, sí, hay escuelas que los venden pero yo sé que el mío no lo compré yo sé que fueron 12 años de sacrificio, 12 años de inversión yo viajo todos los años 2, 3 veces a Brasil traigo gente de Brasil, compito acá, compito allá voy a, me da lo mismo el peso, voy a todos lados así que bajar 12 kilos voy, no tengo ningún problema al final es un premio, es una... es como un galvano que te entregan a mí personalmente pero como deportista, como yugitero me demostró que no sabía naivitz me entró un mundo donde yo entraba y veía que estaban todos mis ígolos, todas mis estrellas toda la gente que yo veía los videos por vender tenía que luchar con ellos, era bien extraño porque no me sentía como al nivel pero ahí después te di cuenta que al final esto es estadística si... mientras uno más la busque la va a conseguir lo que representa al final más que nada es... es que tengo algo que no se puede comprar con el dinero que soy... soy millonario en mi... en lo que a mí me gusta casi el 90% del día estaba enfocado en Jiu Jitsu trato de entrenar dos veces por día Jiu Jitsu más un poco de gimnasio en la mañana el treino de competición donde mi hermano Andrés en su academia en Cuapriña y la noche doy clases en mi academia en Cuaprañaca yo doy gracias por haber conocido el Jiu Jitsu sin el Jiu Jitsu quizá estaría bueno para el carrera de guatón no sé, una persona irritable o sea... hay mucho que yo tengo que agradecer hay veces que me dicen los papás oye no sé cómo tenía esa paciencia pero en realidad uno lo pasa muy bien y no hay nada mejor que ver en un campeonato que tu niño que aplique la técnica que le enseñaste y que la piquen bien yo no soy nadie para aconsejar no soy nadie para que me tomen como ejemplo pero si alguien quiere escuchar algo solamente puedo decir que disfruten el Jiu Jitsu que en verdad es una escalonía espectacular así que sonrían cuando entrenen disfruten entiendan los beneficios que les da y háganlo porque les gusta no lo hagan porque quieren ser campeones sean campeones de vida eso nos va a llegar mucho más lejos de lo mejor siempre pero no solamente en el tatami no solamente por luchar de lo mejor en el trabajo de lo mejor como pareja de lo mejor como hijo de lo mejor en todas las cosas que usted haga y van a ser campeones de vida que al final es más importante que ser campeón mundial y ahí va a ir de la mano va a ir jugando pero... eso... disfruten sonríen que es espectacular no solamente en esa escalonía